este es no es un tutorial bueno arriba no puse tutorial sino hablarles un poco de esto aunque el tutorial si está ahí sí como que está funcionando quiero decirles que no está muy estable y pienso que no vale la pena subirlo en forma de tutorial aunque si está en marciano phone.com porque si se probó y si oficialmente funciona pero no está nada estable miren aquí yo yo lo hice ya habrá ya yo creo que tengo que correr ustedes tienen que ver el artículo para que sepan de lo que yo estoy hablando por favor están las instrucciones darle al 1 darle al 2 yo le doy al 1 le di al 2 yo logré instalar si ya ya tiene sidia pero si ya me hace crash y el dispositivo sube en el recovery mode y por eso dije mejor prefiero subir un vídeo así corto diciéndole de mi experiencia diciéndole que si funcionó miren ahí cómo se me queda ese es el paso número 2 yo no lo voy a abrir y le voy a dar al paso número 3 a enviar la data y después le doy al tether cuando usted conecta su dispositivo si usted lo quiere hacer primero vea cuál es el modelo suyo yo voy a decir cómo usted va a hacer eso ok no estoy haciendo un tutorial porque no lo veo yo no lo recomendaría les recomendaría si usted tenga iphone 4 espere si usted no quiere perder el jailbreak yo sé que es mucho más rápido o si usted quiere un dispositivo rápido pero sin jailbreak suba pero no les recomiendo hacer el jailbreak en ios 7.1 aunque se puede y por eso el vídeo está o sea por eso el tutorial está en marcianofun.com porque no es que él no es que el método está malo ni nada sino que causa varios problemas miren aquí le di a donde dice jailbreak verdad a la parte 1 yo le voy a decir por qué yo le voy a decir porque yo le di a este verdad al modelo 3.1 le voy a decir ahora pero ahora lo voy a entrar en el módulo dfu verdad a presionar ambos hacerle un hand reset se va verdad presiona el botón de power yo chicos estoy desde ayer verdad trabajando en esto presionamos los dos al mismo tiempo 1 2 3 vamos a esperar que se apague verdad cuando se apague yo espero normalmente cuatro segundos y suelto el botón de power y voy a dejar el botón de home presionado hasta que entre en el modo dfu y miren ahí cómo está entrando executing exploit ya yo tenía sidia ok entiéndame ya yo lo hice pero bueno miren ahí no quiere subir por nada del mundo eso son las cosas que te que pasan que suceden en caso de que usted no pueda salir de aquí yo recomiendo simplemente restaurar yo logré instalar sidia y sidia no o sea sidia abrió pero no me quiso funcionar ahora que yo tengo que hacer voy a entrar en el modo dfu de verdad porque no veo no creo que está entrando en el modo dfu así que voy a entrar en el modo dfu de manera arca arcaica vamos a ver que está cargando writing files pero yo veo que el iphone no está haciendo nada y ahí se simplemente paró de hacerse lo que se estaba haciendo entonces vamos a sacarlo de aquí presionando ambos al mismo tiempo listo vamos a soltar vamos a ver si regresa eso fue un hard reset que dice ahí ahí tenemos la manzanita y tenemos el logo de a por otra vez vamos a enterrarlo en el modo dfu entonces vamos a presionar ambos se va ahora presionamos el power para que entre la manzanita presionamos ambos al mismo tiempo al contar hasta 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 puede esperar 1 2 3 4 y voy a soltar aquí a entrar con tú listo ahí está en el modo dfu chicos ahí está en el modo dfu ahí está en el modo dfu entonces ahora yo le voy a dar al boot de otra vez ustedes ven por eso es que no quiero subir el vídeo prefiero no recomendarlo aunque si ya usted está en el jailbreak en el ios 7.1 y usted quiere hacer el jailbreak no hay de otra que tratar y ver si le funciona para mí no me está funcionando del todo ok miren ahí yo creo que sí va a entrar porque a veces uno no entra al modo dfu de la manera correcta 10 segundos para que para que suba ustedes también no todo ahí ahí yo creo que va a subir bien y ustedes verán ahora ok recuento otra vez usted conecta su dispositivo va a descargar lo que se le instruye en él en el tutorial ok es este programa va a ser el rom sale cualquier error lo que sea que ahora yo creo que sí va a subir bien pero esto ya me pasó me entienden esperan un rato hasta que ustedes vean que todo termine después hacen el otro no cierren nada vamos a hacer el rom ssh y después vamos a darle al jailbreak data send y después vamos a darle al tether boot pero que usted va a hacer usted va a saber que cuál es su modelo yo lo voy a decir ahora antes de comenzar el proceso con este mismo programa usted sabe usted puede descubrir cuál es el modelo de iphone que usted está usando ahí yo creo que va a subir miren ahí donde salió ya el iphone detrás que va a subir bien y ustedes verán que siria está pero abrir siria varias veces no estoy de no comencé hace cinco minutos estamos el que mandó un saludo estamos el mando un saludo hay amor fuerte escribir el artículo mando un saludo por favor que ya estoy terminando el vídeo estamos me ha estado ayudando en el vídeo completo ahí está y vamos a ver que ahí está siria instalado chicos ok les voy a dar otro recuento otra vez porque es que mostrarlo paso por paso se me hace imposible miren ahí re spring reboot y miren siria ya yo entré por eso que ahora no me va a decir de que elija developer ni nada pero ahí ustedes ven que si está funcionando y se instalan todas estas fuentes es algo que ya ya mostré en el vídeo anterior lo les recomiendo que borren todas las fuentes que ustedes no nos reconozcan pueden dejar vamos a ver las fuentes que pueden dejar son o no sé si recomendarle mod my eye esa sauric la de sauric original y listo ustedes saben cuáles fuentes deben de dejar y agregar claro está la fuente de marciano font ustedes ven que está estable pero yo yo creo que es algo y ahorita salí y me dio de todos le dio un algo raro al dispositivo algo que ustedes tienen que hacer es antes de hacer todo el proceso ustedes van a venir al programa y ustedes van a dar al iphone que se está vieron 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 cómo hizo miren eso fue sólo que lo hizo ustedes ven a eso es que yo me refiero con con que no está muy estable entonces usted va a venir aquí arriba antes de comenzar todo el proceso y usted le va a dar con el iphone conectado para saber cuál modelo es su dispositivo miren ahí donde lo dice el mío es el modelo 3.1 y el jailbreak se ve que está funcionando vamos a entrar otra vez y a verificar en lo que yo reviso con ustedes otra vez lo que yo hice primero como dice el tutorial chico eso es bien fácil darle al 1 después sea lo que sea que te diga darle al 2 mire dice da un error upgrade essential miren aquí dio un errorcito ahí de de varias ripos porque se instalan demasiadas ripos no es oficial chicos usted decide bajo sus propios riesgos si usted lo quiere hacer les recomendaría que no suba y si usted quiere subir este la única opción que tiene lamentablemente y si usted quiere subir y tener el jailbreak pero todos los tweets no están funcionando miren todo lo que se va a instalar hagan eso desde que tengan el dispositivo para que todo eso se actualice entonces cuando usted le dan aquí esperen un rato vean que todo se pausó si el dispositivo se frena no importa vuélvanlo a instalar y de donde dice jailbreak dar a sen le van a dar para que se envíe la información y después le hacen el book p3 si el dispositivo se frena o algo o no sube del en al book tener otra vez entrando el dispositivo en el modo dfu miren así yo voy a terminar vean a donde me mandó otra vez con la actualización que se hizo así que queda de ustedes chicos ya si ustedes quieren actualizar o no vamos a escuchar si ustedes quieren hacer el jailbreak o no vamos a ver saludos a toda la comunidad de acá desde república dominicana samuel ainas también conocido como samuel soto a nombre de tu sabe legal como samuel soto a nombre de tu sabe legal o sea que el soto es el alias saludos chicos si saben a orden siempre y buscando lo mejor para marciano font y llevándolos ustedes en todo momento siempre disponibles pueden buscarme en facebook twitter mis artículos están todas las informaciones saludos y como dice germán chau chau a no como dice marciano marciano font cierra sesión chau chau chicos nada lo dejo lo voy a dejar aquí ustedes ya deciden si ustedes quieren o no no los recomiendo mucho se instalan muchas cosas y miren el dispositivo que no está estable tal vez a mí sea que me suceda esto y ustedes no así que yo estoy en la misma situación que ustedes si ustedes me dejan suficientes comentarios aquí debajo de que ustedes quieren una solución samuel y yo seguiremos buscando una solución pero este es como una un pequeño una pequeña actualización es la tutorial es la experiencia propia es la que no lo hagan es la que no me gustó mucho es la que vence en ayo 7.0.4 es la ayo 7.1 es más rápido pero tal vez no valga la pena usted es quien decide al final del día esto ha sido todo por hoy marciano font cierra sección y